A ver qué coche es. ¡Ostras, Julián! ¡Esto es mi coche! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Mirad mi coche que me he comprado! No intentes hypear. Ya ves, sí, 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 está muy guapo. ¡Sí, guapísimo! ¡Mira! ¡Judo mamón! Oye, para allá, para allá, para allá, ¿eh? ¿Dónde está Willy? Mira lo que vengo, chaval. ¡Mirad, mirad, chavales! ¡Vamos, vamos! ¡Subid, subid! ¡Eh, no me disparéis, no me disparéis! ¡Oh, no! ¡Voy a Frank! ¡Apiao! ¡Voy a Frank, canto! O sea, Frank, enemigo de ya por vida, ¿eh? Sube atrás. ¡Dale brisa! De polizón. ¡Nos ha dado dos estrellas, el desgraciado! Es que hay que fiarse, este hombre, tío. ¡Vegeta, sube, vegeta, sube! ¡Oye, que está la puerta abierta! ¡Cerrad la puerta de atrás! ¡Por aquí no vemos, por aquí no vemos! ¡No va, no va! Esto es un hotel, que esto es el cartón. ¡Saldad aquí, Willy! ¡Que está ahí la ambulancia, Vegetta! ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está? ¡Vamos, sube aquí, Vegetta! ¡Clarar el cartón! ¡Sube, sube, sube! ¡Vale, lo acabo de pillar! ¡Vegeta, sube, Vegetta! ¡No puedo subir, espérate! ¡Sube! ¡Ay, no me gusta esto de ser tan pasivo, eh! ¡Me la harían! ¡Me la harían! ¡Y corre por tu hija, eh! ¡No te quedas ahí! ¡Hala, hala, hala! ¿Qué es lo que es? ¡Una pelota de tenis! ¡Pues nada, va! ¿Eh? ¡Hala, un pobre... ¡Dios, si es que menudo conductor patata que tenemos, tío! ¡Un pobre trassegúnde! ¡Disparad, disparad, disparad, disparad! ¡No, no, no! ¡Que nos queremos, les queremos perder! ¡Faya, falla! ¡Parad, parad, que no queremos cuatro estrellas! ¡Parad, parad, me cago en todo! ¡Pues se están linchando estos dos! ¡Parad, parad, parad, parad! ¡No quiero cuatro estrellas, pero podemos llegar a cinco! ¡Podemos llegar a cinco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rosito, trega, vamos, ya! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no disparéis, me cago en todo! ¡Que no disparéis! ¡Gran estrategia! ¡Gran estrategia! ¿Tú no has visto las películas que la gente nunca sube, sino que baja? Si subes, te quedas en la azotea ¡Seguro que hay un salto arriba de esto! ¡Es un plan épico, ahora de las... ¡Te has soltado! ¡Seguro! ¡Tú parad ya, por favor! ¡Un vegetal de... ¡Para si nos tienen rodeados! ¡Parad, parad! ¡Vale, aquí estamos bien, estamos bien! ¡Cuatro! ¡Ya tenemos cuatro! ¡A por la quinta! ¡Ah, no! ¡Vamos! ¡Para! ¿Te has metido en un ojete de garaje aquí, tío? ¡Que no, que no, se salda! ¡A rampa! ¡A rampa, Willy! ¡Vamos! 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 ¡Vamooooooos! ¡Salte! ¡No! ¡Ala, ala! ¡Ala, salto! ¡Madre mía! ¡Eh, aquí está mi hotel, ¿no? ¡Viva, Willy! ¡Dale marcha! ¡Sí, claro! ¡El palmer hotel! ¡Eh, dale la vuelta! ¡Vámonos, va! ¡Vámonos! ¡Eh, les he perdido, chicos! ¡Vámonos, los tainos, vamos! ¡Nori y el copiloto, que estáis medio en pelotas ahí, se ve desde delante, tío! Voy a atar. ¡Suaak! ¡Eh, nos ha pillado el helicóptero! Por la derecha no hay escaleras y esas cosas, tío. ¡Toma! ¡Ha caído! ¡Puño, la negra! ¡Tú, dale a los de arriba! ¡Eh, qué es eso! ¡FBI, huy! ¡Deriva el FBI! ¡FBI! ¡FBI! ¡Pero, a ver! ¡A ver! ¡Luzo, tío! ¡Luzo, tío! ¡Luzo, deja de tirar cosas, tío! ¡Yo quiero un coche del FBI, yo quiero un coche! ¡Míralos los del FBI como molan! Vale, dale la cabeza, sigue un línea recta, dale la cabeza al FBI. ¡Vale, he pinchado la rueda! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Preno, freno, freno! ¿Qué haces, qué haces, qué haces, hijo de su madre? ¡Mustho, ha la ha pillado! ¡Para, para, para, para! ¡Que me he tirado, me he tirado! ¡Ah, no, no, no! ¿Por qué te has tirado? ¿Por qué te has tirado? Si sigues encima la furgoneta, ¿qué dices? Que pensaba que me había tirado. ¡Has tirado un pedo! ¡Has tirado un pedo! ¡Vegeta ha muerto, vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡No, no! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Uh, uh, chaval! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy buen! ¡Gran salida que tiene esto, eh! ¡Tú, tío, está por culpa de Vegetta! ¡Que se han tirado! ¡Vámonos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Salimos! ¡Vean, vean, vean, vean! ¡Tú, tío, estoy, estoy! ¡Dala, dala, dala! ¡Están pillando, están pillando! ¡Yo listo, yo listo! ¡Que por ahí hay coches del FBI! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Oh, que gante! ¡Lozo, lozo, lozo! ¡Subimos! ¡Lozo, para, lozo, para! ¡Lozo, lozo! ¡Vamos, vamos! ¡Fran! Vale, ¡Fran va a su rollo! ¡Uh, uh, uh! ¡Oh, gracias, gracias! ¡Vamos! ¿Has llegado a la base militar ya o no? Estamos a... A 20 metros, 200 metros, tío. Nosotros estamos aquí ya. Nos han pinchado, pero... Pero da igual porque ya teníamos pinchadas. Tranquilos, nosotros somos la artillería pesada. ¿Qué ha acabado ya? ¿Dónde? ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Ahora derecha! ¡Gira, gira, Luzu! ¡Oh! ¡Puedo girar! ¡No tenemos! ¡No tenemos grip! ¡Oh! Vale, vale, vale. Ahora por la tierra, que corremos más. Que se agarran las ruedas. ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡No nos abren la puerta! ¿Por qué? ¡Salt! ¡Salt de la furgoneta! ¡Salt de la furgoneta, Willy! ¿Qué es lo que dices? ¡No! ¡No! ¡He caído, Willy! ¿Pero y esto por qué? ¿Por qué nos abrían las puertas, tío? Habíamos que haber entrado por una ruta alternativa. A ver. ¡Me bajo, me bajo, me bajo! ¡Soy inocente, soy inocente, soy inocente! ¡He muerto! ¡Qué grande! A ver, Willy, que vale pareces donde estaba yo también. ¡Me ha colocado el mecánico! ¡Despídele, Willy, despídele! ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Y es que lo despistó? No había llamada, no había atorno. ¿Y cómo se entra entonces aquí, tío? En el helicóptero. ¡Ya sé! Tengo una idea, tengo una idea, Luzu. A ver. Vamos a pedir un taxi. Y le robamos el coche. Pero igual hay que efectuar el robo en un sitio que no nos vea el guardia de la base. Lo digo, porque el momento en que matemos al guardia de la base, se nos van a subir las estrellas. Pero nos han matado. ¡Eh, eh! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Espera, espera! ¡Eh, eh! ¡Qué hijo de puta! ¡Eh, eh, eh! ¡Luzu, Luzu, 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 Luzu! ¿Quién? ¡Hola, hola, hola! ¡El pavo de ahí! ¿En serio? ¿Qué potencia tiene que me ha matado de una leche? ¡Vale, he subido, he subido, he subido, he subido! ¿Cómo? ¡Corre! ¡Corre! ¡Por el tejado del coche! ¿Te has conocido como techo? Sí. ¡El tejado del coche! ¡Vamos! ¡Mátale, mátale, mátale! ¡No, no, no, no! ¡Me mátale! ¡Uf! ¡Uf! ¡No tengo! ¡No! ¡No! ¡Han aparecido 60 de repente! ¡No, ¡no, no, no, no! ¡Hale, que reíben! Sí, tío, que aparecen como 100.000 puntos ahí. ¡Hala! ¡Me han puesto otra vez en la mierda, tío! Rockstar, me cago en todos tus beeps y tus megabytes y tus... ¡Ah! ¡Vámonos, ahí está Willy! ¡Joder, qué locura, Willy! Pues este es mi avión, tío. Así es como me movió a estas dimensiones, ¿sabes? Si quieres hacer algo, se hace la grande. Y aquí caemos, subir, 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 subir. ¿Y si salto? Subir, subir, subir. ¿Cómo se sube a esta mierda? ¿Por las elices? ¿Por la puerta? ¿Eh? Te has matado. ¿Te has matado, Vegetta, contra las elices? Quería comprobar una cosa. ¡Ja, ja, ja! Comprobado. Va, me va a poner el paracaídas, que esto no va a acabar bien. ¡Uy, uy, uy! Estoy aquí al lado, estoy aquí al lado. O sea, esto no puede acabar bien de ninguna de las maneras, ¿sabes? ¡Ey, espera! Si es un avión de carga, ¿puedes abrir las puertas de atrás? ¡Ostras! ¡Ey! ¿Sabes qué sería? Willy, 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 un momento, un momento, un momento. Un momento. Que se puede hacer muy gorda. Vamos a ver. Acabas de ver que hay mucho espacio en la parte superior del avión. ¿Y si con el helicot- Con el helicotter me pongo en la parte superior? No, 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 no. ¿Por qué no mientras metes el coche por detrás? Vegetta, esto no va a acabar bien, tío. Que le vas a dar a la parte superior del avión. Vegetta, Vegetta, Vegetta no, Vegetta no, Vegetta no. ¡Vamos! ¡Es un Transformer! ¡Es un Transformer! No, Vegetta, para, para, ¿qué es? No, Vegetta, Vegetta, no te caes. Sube, sube. Tienes diez segundos. Una. Se está yendo a la mierda, Vegetta. Estoy yendo, estoy yendo. Dos. Que sepas que había opciones, ¿eh? Que había opciones. A ver, es que no sé si ir yo con el helicottero para ver esta escena desde fuera, ¿eh? Bueno, algo que quieras. O sea, puedes abandonar la nave. A ver, venga. ¡Déjame bajar! ¡He dicho bomba! ¡He dicho bomba! Vale, ya está, ya está, ya está. Allá vamos. ¡Vamos! Vale, hay que seguir los tiempos que me marcan aquí en la pista de aterrizaje, vamos, vamos Vamos Willy Levanto o no levanto, me espero, voy a esperar, me voy a esperarme al máximo para no meter la pata Uh, levanta, levanta, levanta Levanto, levanto, levanto Ala, 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 es como que me cuesta, ¿no? Turutututu Oye, ¿podrías haber puesto hace cuatro Willy? No Turututu Eh Willy, ¿puedes andar una vuelta entera? ¿Un trombo? No, no A ver, por poder puedo Haz uno, haz un giro, o sea, coge un poco más de altura y haz el giro No, no, no Ahí no, ahí no Willy Vale, no, vamos a ver Turutututu 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 Willy, Willy, Willy ¡Suelta, salta, 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 salta! Me cago en Luzu, tío Me cago, eh, estoy vivo, ah no Pero ¿por qué no coges altura? Vuelvo, a ver, que recojo Que recojo y nos volvemos al aeropuerto Venga, va, eh ¿Dónde están los cazas? Intentad verlos antes de que... Al fondo, al fondo, al fondo a la derecha Tú sigue, tú sigue, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha No, 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 no está Voy a ir por fuera para que no nos salten ya las estrellas Pero es que dice, que da igual, que da igual, que da igual No, que no, que esto es una locura Willy, que luego vienen misiles y la madre, eh Pero que está ahí abajo, ya A ver ¿Cómo que está ahí abajo? ¿Dónde está ahí abajo? Ahí está, estamos, estamos en la zona, estamos en la zona ¿Dónde está? No los veo Aquí cazas, aquí cazas Avísame en cuanto veas uno, eh Veo uno, me bajo, claro Pero que andas ¿Dónde está? Aquí siempre hay uno, aquí siempre hay uno, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Pero que ha... ¡Luzo! ¡Uro, no, no, no! ¡No, no! ¡Me he caído! ¡Vamos! 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 ¡Cojo uno! ¡Recógenlos! ¡Recógenlos! ¡Monta! ¡Le matan! ¡Le matan! ¡Le matan! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Dale un pedazo de mierda! ¡Arranca! ¡Woooh! ¡Salgo, chavales! ¡Woooh! ¡Estoy en el jet! ¡Woooh! ¡Woooh! A ver, a ver, vamos a ver cómo muere, vamos a ver cómo muere ¡Uf! A tu derecha me da un jet un jet, un jet es para decirse ¡Uah! ¡Luzo! 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 ¡Gira, gira el aire! ¡Gira, gira el aire! ¡Gira, gira el aire! ¡Woooh! ¡Luzo, guau! ¡Luzo, guau! ¡Luzo, guau! ¡Me dan a misiles! ¡Yo controlo el helicóptero, vamos! Como si fuese una prolongación de mi cuerpo Me pasa lo mismo con el... Os veo Mira, veo a Willy por la pista de aterrizaje cogiendo altura, si no me equivoco, ¿no? Mira a Willy ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! Hola, que coloso Vamos Vegetta Aquí estoy, aquí estoy Encima he aprendido a poner el tren de aterrizaje Vamos Vegetta Vale Luz, un momento Estoy poniendo el tren de aterrizaje Vamos Vale, vas a ir, ves esa torre que tenemos delante Vegetta Si Pues justo antes de llegar ahí Me bajo, me bajo, me bajo Tengo precavida, me bajo, me bajo Me bajo El avión cae, el avión cae Dios, chaval, que vista De mi cámara Vamos, vamos Dios, pero quítate esto rápido Luzu, bajamos el helicottero Si, por que no Aquí, aquí, baja, baja Luzu, con que botón era la X Si, creo que si Vale Vamos Abre esto Hola, hola, me están disparando ya No, 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 no No, no, no Tenemos que llegar todos a la vez Porque si no, si entra Me voy, me voy, me voy Está ya toda la policía por ahí, sabes Madre tío Que fracaso Que puta Willy, cogenos aquí Estamos aquí abajo Ojo, ojo, que pierdo la policía Espera, 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 espera Willy Que pierdo la policía, eh Ah, por eso, por eso había tantos policías Porque Willy ya los había alertado, ¿no? Por eso digo que tenemos que ir exactamente a la vez Vamos, wow Tengo 35 dólares, Vegetta Había perdido mis 25 y he cogido 35 De estos señores que muestran todos Y está Willy, y está Willy No, no El fío, el fío, el fío, el fío, el fío, el fío He muerto He muerto ya al frente Now you see me Y ahora lo bebes Pues nada, muy bien aprovechado, eh Muy bien aprovechado, ¿no? El avión Willy Yeah, yeah The little things in life that I enjoy And how you do it Can't